El jugador que llegó a San Martín en la jornada de hoy, que ya firmó su contrato y que practicó en la tarde con el plantel se llama Gabriel Graziani. Es un jugador que tiene 24 años, 1,80m, un porte físico importante. Es volante, carrilero, si quiere, por derecha. Jugador que tiene mucha llegada al área, me lo calificaron como un buen jugador que tiene posibilidades de llegar al gol, digamos. En su carrilera tiene convertido en 16 goles. Este Graziani es G-R-A-C-I-A-N-I. Exactamente. Graziani. Con C. Con C. Por eso yo lo decía recién, hace un rato, no se confundan, es Gracián, es Gracián-I. O sea, sería como el Tanito, además, adivinen cómo le dicen a este, porque somos muy originales los periodistas deportivos. Como el Murciélago. Y el Tano. Pero Gracián-I también era Murciélago. Bueno, sí. Bueno, Murciélago, Gracián-I, claro. Estamos hablando de ese. El otro que mencionaban era Ariel Gracián y el jugador de la Nubles, Gracián y con Z, de especial. Claro, ahí está. Muy bien. Y el muchacho este, Gracián y con C. Al final, es jugador que surgió en Colón de Santa Fe. Allí debutó, allí no hizo las inferiores en Colón. Jugó en un club de Paraná. Lo vieron de buen rendimiento y se lo llevó Colón. Si no es Colón, es Unión o Atlético de Rafael, a los grandes polos de captadores de futbolistas de la zona. Y allí jugó en Colón de Santa Fe tres años. Del 2011 al 2014. ¿Por qué hago hincapié en esto, digamos? Es importante conocer que allí compartió plantel y lo conoció y se conoce muy bien con quien hoy es, si no es el máximo referente que tiene este plantel dentro del vestuario, uno de los referentes importantes. Y estamos hablando de Sebastián Prediger, quien es el capitán. ¡Vamos a hablar justamente!